Cortes intempestivos que se vienen presentando en la capital araucana y las múltiples quejas de la comunidad llevó a que el gerente de la empresa Energía de Arauca, Enelar, Álvaro Espinel, en rueda de prensa diera a conocer que se realizarán nuevos apagones, esta vez programados con el fin de evitar una suspensión permanente de la energía eléctrica, ante las fallas en la operación de la línea Cañolimón-Arauca y la sobrecarga que ha venido aumentando debido a la demanda, lo que podría el municipio estar a portas de quedarse a oscuras. Dadas las condiciones de sobrecarga que existe por aumento en la demanda de energía en el municipio, pues está en condiciones o a portas de entrar en racionamiento de energía. Quiero hacer esta rueda de prensa con el fin de informarle a la comunidad sobre la colaboración que deben prestar para mitigar este riesgo en el sentido de hacer uso racional de la energía y ahorro de la misma. El problema reviste en la no terminación oportuna de un circuito, lo que ha ocasionado que este presente inconsistencias y, por tanto, las interrupciones en la prestación del servicio de forma permanente. Debido a un problema en la no terminación oportuna, digámoslo así, de un segundo circuito que se viene adelantando desde hace seis años aproximadamente, desde el año 2007 y que recién los 40 kilómetros que se contrataron desde esa época o que se han venido iniciando se recibieron hasta el 21 de enero del presente año. Asimismo, de los trabajos que se están adelantando y de los recursos que el doctor Facundo Castillo consiguió en cuantía de 8 mil millones para terminar la línea, los cuatro kilómetros que hacen falta y, adicionalmente, para adecuar la subestación Playitas con el fin de disminuir o de eliminar la posibilidad de racionamiento en el mediano plazo. El racionamiento se mantendrá por periodos cortos si se logra que la comunidad acate las recomendaciones de la entidad. La duración del racionamiento como periodo máximo yo estimo que podría ser de unos tres meses, pero en el corto plazo vamos a tener que racionar. Si con los trabajos que hagamos en Cañolimón mejoramos las condiciones y hay colaboración de la ciudadanía, yo estimo que por ahí unos 15 días como mínimo. La situación es que en las noches se va a programar un racionamiento que no implique tantas maniobras en la red, o sea, dejar un sector sin energía posiblemente en el horario de 6 a 10 de la noche, eso lo anunciaremos públicamente a todos ustedes, y tratar de que eso se repita por ahí cada 5 o 6 días, de tal forma que no se realicen cortes de una o dos horas, porque estas maniobras en la red también nos perjudican. Se tiene presupuestado la puesta en marcha de la subestación Playitas, lo que alivianaría la demanda que se viene presentando. Estaremos inminentemente abocados a un racionamiento a sectorizar la energía en magnitud de mil kilovatios, o sea, un MVA para poder descargar la línea. Esto yo considero que lo podemos hacer si la gente sigue en práctica algunos consejos sencillos, como son apagar los aires acondicionados en el horario de 6 a 10 de la noche, no planchar en ese mismo horario, adicionalmente apagar cuánto bombillo, cuánta luz no se requiera, y algo que es bastante sencillo que podría ayudarnos el comercio, que es desconectando los congeladores y los enfriadores que tienen para las bebidas gaseosas en ese horario de 6 a 9 de la noche. Entre los horarios y sectores a racionar y que se quedarían sin servicio de energía, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, figuran el miércoles 6 de marzo el Alimentador número 4, que comprende los barrios Cristo Rey, Américas, Meriano 70, Villapuente, José Antonio Páez, Vereda, Monserrate y sectores aledaños. El jueves 7 de marzo el Alimentador número 3, que comprende parte del Cristo Rey, parte de Américas, Unión, Córdoba y sectores aledaños. El viernes 8 de marzo el Alimentador número 2, que comprende toda la Comuna 3, parte del Centro sobre la Carrera 22, Barrio Miramar, Libertadores y sectores aledaños. El sábado 9 de marzo el Alimentador número 1, con los barrios Guarataros, Corocoras, Porvenir, 20 de Julio y Barrancones. El domingo 10 el Alimentador número 5, que comprende urbanización Santa Bárbara, Guayacán, San Carlos, Fundadores, Mata de Venado, Divino Niño, Costa Hermosa y Clarinetero. Los horarios de racionamiento según la empresa Energía de Arauca en el AR serían de 6 de la tarde a 10 de la noche. Adicionalmente a esto se invertirán 5 mil millones en la subestación Playitas, una subestación que permitirá que se atienda o se descargue la subestación actual, también que esté en unas condiciones de sobrecarga y sobre todo de bastantes dificultades desde el punto de vista físico en la parte de las salidas de las líneas y quedará el municipio de Arauca también con posibilidades de atender o la empresa Energía con posibilidades de atender las demandas grandes futuras como el hospital con 3 megavatios, el hospital nuevo y la nueva planta de tratamiento del acueducto.